Stan y yo vamos de casa cada sábado. Stan y yo nos al gimnasio para un entrenamiento y para tener buena forma. A Stan le encantar ir a pescar en el Lago Lanier en el verano. Stan y yo nos levantamos a las 7.30 todos los días y como te suena. Nuestros que hacer son limpios y quitar el pueblo de casa. Stan y yo nos sentamos en el balcón y miramos la puesta del son después de la comida. A Stan y a mí nos gusta ir de compras al centro comercial. Nosotros nos probamos ropa en el probador a ver si ellos quedan bien. Solo compramos la ropa muy cara. De vez en cuando vamos al Juego de los Bravos. El mundo Stan y yo comemos pizza durante la semana. Nosotros casi nunca salimos para cenar. ¡Gracias! 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 Gracias.